Por allá estoy viendo, aquí, a los patineteros y a los jóvenes del movimiento por la paz y la vida, ¿verdad? Una carpa. Un parque de patineta. Bueno, pasen para acá para que me expliquen cómo es eso aquí. Adelante, dejen que los muchachos pasen. Los patineteros. Un sky par. Como dice Alejandra, un sky par. Que no es otra cosa que un parque de patineta. Pero en inglés se dice sky par. Mira, aquí vienen los muchachos. Bueno, aloa. Con nuestro amor ancestral de los pueblos indígenas, despido el pase y te doy las gracias por todo lo que estás haciendo por las comunidades indígenas de Venezuela. Un aplauso, un aplauso para loa Núñez. Póngase aquí al frente, venga. Un micrófono para los muchachos. Todos aquí al frente. Al frentico, al frentico, como dicen. Al frentico, al frentico. Bueno, denme los nombres de ustedes. Bueno, yo me llamo David Sedeño y soy miembro de una organización de patineteros de aquí del estado que se llama Cátedra de la Esquemonaga. Y estamos haciendo trabajo social en las comunidades, llevando este deporte, pero no contamos con el espacio adecuado porque patinamos en las plazas, en la catedral y no es el espacio adecuado. No contamos con los aparatos y necesitamos que nos apoyen porque nosotros ya presentamos el proyecto a la alcaldía y está en desarrollo urbano, pero faltan los recursos. El alcalde nos está apoyando en ese sentido, pero faltan los recursos y somos muchos jóvenes. ¿Y el terreno? El alcalde ya aprobó el terreno, que es el antiguo hotel colonial. Hotel colonial. Cerca de la catedral. El antiguo, cerca de la catedral. ¿Y tú cómo te llamas, la que tiene la patineta? Me llamo Michelle Sierra. ¿Cómo? Michelle Sierra. ¿Tú eres patinetera? Sí. Dale, mame. Se ríe. Michelle. No te pongas nerviosa. Yo soy patinetero también. Yo soy patinetero. Dale, pues. Aquí va la patinetera Michelle, mire. Ajá. Aplauso para Michelle. Ustedes son patineteras también. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Erika García. Erika. También pertenezco a la organización Catedral Escaimonaga. Y aparte somos un gobierno. ¿Cómo se llama la organización? Organización Catedral Escaimonaga. Ah, qué. Skate Park. Erika García. Quienes ponerle nombre de español. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Johanna López. Michelle, Erika, Johanna. Y David. David. Bueno, fíjense ustedes. Esta es la juventud que se levanta. ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué hace falta? Cámara, quédense aquí. No se vayan. Pasa por aquí. Ponte aquí al lado. Un alcalde joven también patinetero. ¿Qué vamos a hacer con este parque de patineteros? Sí, bueno, mi presidente, buenas noches. Bienvenido a Maturín, tierra de Diosdado Cabello, tierra patriota, que estamos nosotros aquí consolidando lo que es el espacio de la revolución. Nosotros ya tenemos el terreno previsto para lo que es un sueño anhelado que tienen estos jóvenes. Cuatro millones y medio fue. Cuatro millones y quinientos. Nosotros íbamos a empezar este año para hacerlo por el espacio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fíjate tú. Propónselo aquí a la gobernadora y a Maripili. Yo encargo a Maripili del proyecto y dejo preaprobado este proyecto ya. Así es, presidente. Solamente faltaría la firma definitiva de Maripili para que lo aprobemos y lo construyamos rápido. Así es, presidente. Yo quiero venir a su inauguración pronto. Cómo no, mi presidente. ¿Cuánto tiempo está en el año de construir ese proyecto? Bueno, de acuerdo a los ingenieros, como ya lo que es el espacio físico está aprobado, ya tenemos nosotros también lo que es el proyecto. Nosotros con los recursos ya, yo creo, en diciembre pudiéramos nosotros estar adelantando la primera etapa. Imaginen que vengamos en diciembre, diciembre feliz, a patinetear en este parque patineteo, pero además que se convierte en una cancha de paz, en un espacio de paz, de vida. Ustedes tienen los ojos muy bonitos, todos ustedes. Ustedes tienen los ojos del futuro, los ojos de la Venezuela nueva, de la patria buena que se levanta. Uno le ve los ojos a ustedes y ve como un hijo de uno, una hija de uno. Los felicito, sigan adelante, sigan con la lucha. Gracias, Gálde. Por allá está. Bienvenido, presidente Nicolás Maduro. Baja, baja eso de Metrobús, baja, baja. No seas metido, vale. Metido, tú siempre has metido. Ay, Dios mío, yo lo conozco desde hace muchos años. Mira, está dejándote engordar demasiado. Sí, sí, miren. Ahí dice la pancarta, fíjense, esto es muy importante. Querida compañera, miren lo que dice ahí. Luisa Cáceres de Arismendi, parroquia Las Cocuizas, solicitamos Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Bueno, eso es lo que yo vine a hacer aquí a Maturín, activar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo les pido a ustedes que tienen la pancarta, que apenas yo ahora me movilice de aquí, ustedes se reúnan directamente con Maripili. Maripili, que canalice eso, y ojalá cuando yo venga pueda aprobar los recursos para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Eso tiene que ser el plan priorizado de los próximos meses y de los próximos años, Diosdado. Esto fue idea de Diosdado Cabello. Bueno, de Chávez. Pero este año, Diosdado se me acercó un día y me dijo, Nicolás, vamos a reactivar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para poder consolidar los barrios en todo el país. Y así estamos. Estado que vamos, Estado que arranca Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y ya, Ricardo Molida y Rafael Ramírez me presentaron una metodología y esa metodología está aprobada. Así que vamos a acelerar. Yo tengo los recursos para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya los tengo. Ahora quiero acelerar el proceso. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Tricolor.